Hola, ¿qué tal? ¿No te pasa a veces que te sentís como un boludo? Eso me decía un amigo cuando me puse por WhatsApp a pedirle a familias y amigos que viven en otras provincias para que nos ayuden mandando una foto de las boletas de luz con el propósito de hacer una pequeña comparación, una comparación rápida y saber dónde estamos parados. Y la verdad que de esas nos acostó con las últimas boletas. Recibimos un montón. Escucha bien, pero antes te voy a dar unos segundos para que hagas un tipo de respiración yoga, tranquilo, manso y tranquilo, como dice Piero. Bueno, ahí va, mirá. Jujuy, que todos estos son familias tipos, por supuesto, ¿no? Tres, cuatro personas que viven en la casa. Jujuy, 5.260. Tucumán, bimestral, 7.139. Formosa, 2.710. Santiago del Estero, 4.776. Corriente, que es estatal, 2.211. Chaco, que es estatal, 5.453. San Luis, 2.577. Córdoba, 2.138, que es estatal. Y la niña mimada de la cava, los mantenidos, digamos, del país, que no llegan ni a tres lucas. ¿No te sentís, hijo de la pavota? Cuando estamos viendo boletas de vecinos nuestros de 10.000, 20.000, 50.000 pesos, laburantes. ¿Entendés, locos, por qué estamos de un lado para el otro tratando de que nos escuchen y puedan hacer que nuestros representantes hagan lo que están haciendo en otras provincias para que no nos roben más? Sí, ya sé que es difícil porque los nuestros, hay algunos que son accionistas de las empresas, otros que están cuidando su morro, otros reciben ayudín, el otro que está cuidando el asiento, el otro que tiene una pauta, el otro un puestito y así estamos. Pero resulta que nosotros estamos acá con toda la fuerza y la gana de luchar para ganar. No te amargues y vení a luchar con nosotros.